Bueno, Fernando, ya pasó una primera parte de este Rally del Poncho, con la presentación oficial, ¿qué sensaciones tiene usted de la organización? ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que se puso primera, como quien dice, la conferencia de prensa ya tuvo lugar, y bueno, ya en la cuenta regresiva, ya los pilotos en breve comenzando a reconocer los caminos, a partir de mañana, en horas de la mañana, comienza el check down, y bueno, ya después la rampa a la cual invito a toda la gente a la zona del Estadio Bicentenario, y de nuestra parte, bueno, muy contentos de estar en una provincia con ADN de Rally. Bueno, siempre es lindo, ¿no?, lo remarca, de venir a Catamarca, y esta vez, muchos dicen, ¿no?, es diferente, con un camino nuevo que se agrega, con un camino lindo que les gusta a los pilotos catamarqueños, y del NOA más que todo. Sí, por supuesto que sí, estamos reinventándonos en Rally Argentino con este tipo de cosas, creo que es un valor agregado importante conocer nuevos lugares a donde vamos, mostrar distintos lugares de las provincias, y más cuando hay topografías como esta, que son realmente bellas, la cuesta del Porta de Suelo se hará en enlace, por supuesto, pero después en la zona del Alto y demás, Prime, que son realmente muy lindos, para que la gente los disfrute a la vera del camino, bien ubicados sobre todo, y por supuesto para las tripulaciones, un desafío muy importante, y también que van a disfrutar muchísimo estos nuevos caminos, ¿no? Bueno, Fernando, a ver, para que la gente pueda ir, ¿qué horario más o menos? Más que todo el fin de semana, ya que será la competencia. Sí, básicamente la carrera se compone de dos etapas, van a tener aproximadamente unos 126 kilómetros de pruebas especiales, y que están divididos, como te decía, en dos etapas de dos rulos cada etapa. La primera etapa se va a enfocar el sábado, a partir de las 8 o 9 de la mañana, ya, en la zona, como te decía, luego de la cuesta del Porta de Suelo, por allá arriba, en la zona del Alto y demás, ahí habrá una seguidita de tres especiales de velocidad, que se van a repetir en horas de la mañana y en horas de la tarde. Y el domingo, ya la finalización de la carrera, se va a realizar en la zona de la Rueda de Farinano, que va a concitar muchísima gente, como siempre. Ahí pedimos especial cuidado en la ubicación y demás. Ahí se va a hacer la entrega de premios, y yo creo que va a ser la convocatoria más importante que tiene la carrera. También, bueno, el sábado, todo lo que es una parte que ya se ha corrido, como la zona de los Varela y demás, creo que va a ser el condimento que los pilotos ya conocen, y por cómo se vienen dando las carreras, es importante destacar que la paridad en todas las clases es significativa. Entonces, estimamos sobre el final de la etapa de domingo, como te decía, en la zona de Farinano, quizá la carrera llegue a definirse a la décima, como nos viene pasando en otras competencias, y eso le da un valor agregado a lo deportivo muy importante. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!